Música Ampliación de la sucursal del Banco Nación. Se inició la obra y proyectan un anexo para atención a jubilados. El banco ha visto ampliados su red de servicio por todas las prestaciones que se han ido dando, como el aumento que ha habido en los jubilados por las moratorias que ha sacado Cristina Fernández de Kirchner, la Asignación Universal por Hijo, empresas de nuestra ciudad que por el régimen de promoción industrial también trabajan con el banco. Es decir, que era una obra realmente necesaria. Le hemos planteado esto al presidente del banco, Juan Carlos Fábrega, que accedió, lo trató el directorio. Es una obra de alrededor de 8.400.000 pesos esta primera etapa. Después está ahí planteada una ampliación de la obra, que sería un anexo operativo. Bueno, la característica es darle una mayor funcionalidad y mejorar la calidad de atención al público en general, que no sufra en periodo invernal las filas que estaba esperando afuera ser atendido. Se han agregado dos bocas de cajas más, por lo tanto va a haber nueve cajas habilitadas. A eso se le agrega el anexo operativo de que hay un preacuerdo que ya estaría aceptado realizarlo, con los cuales se van a agregar aproximadamente cinco cajas más. O sea que el avance en este momento va a ser para la cantidad de habitantes que tiene en este momento Río Grande, el banco va a cumplir su necesidad y está diseñado como para un posible crecimiento de un 30% más en la población.